Muy buenos días para todos, un privilegio estar con mis colegas en esta celebración. Una gratitud muy especial a la doctora Marta Penem, nuestra gerente editorial, y una gratitud de verdad muy grande porque nos brinda la oportunidad de socializar el propósito y el alcance de ese empeño que fue compilar los distintos decretos reglamentarios que estaban vigentes en Colombia en distintas materias y compartir con ustedes buena parte de esos detalles que hay por detrás de toda esta normatividad y, por supuesto, anécdotas que enriquecen mucho ese trabajo que se ha hecho por parte del Gobierno Nacional. Lo primero que debería decir es que los colombianos tenemos que hacer un gran esfuerzo por recuperar la seguridad jurídica y esta tarea es una expresión de ese propósito. Pero debería esto convertirse en una verdadera política de Estado. Por supuesto que los abogados como operadores jurídicos que somos damos testimonio diario de los problemas que estamos enfrentando desde el punto de vista de la certeza de los derechos en la aplicación de las fuentes jurídicas y esto pues trastorna la vida de relación, la vida de los negocios, los derechos fundamentales, los derechos de las personas, de los ciudadanos. Y en este contexto pues yo creo que hay que formular una política de Estado que trascienda a los gobiernos como se está haciendo en muchos países. La sociedad europea está profundamente comprometida en esto, los americanos, los anglosajones están también comprometidos en estas materias y de suyo esa política no son políticas de gobierno sino pasan de gobierno en gobierno y constituyen un propósito pues de la sociedad en su conjunto. La seguridad jurídica es uno de los valores fundamentales que tiene que realizar el Estado Social de Derecho y en medio de la inflación normativa, de la dispersión normativa, de la dispersión en las fuentes del derecho, pues tiene que ser un compromiso del Estado. Si es cierto que la presunción en la cual se ampara todo este andamiaje de la estructura legal y es el conocimiento de la norma por parte del ciudadano, el Estado está en el compromiso de facilitar el conocimiento de las normas por parte de los asociados. Y lo que no puede seguir ocurriendo es que tengamos un sistema regulatorio tan disperso, tan prolífico, que dé lugar a que en las sociedades latinoamericanas y en las sociedades emergentes en su conjunto, Colombia sea de lejos la sociedad más prolífica, la sociedad que genera mayor número de órdenes regulatorias a sus ciudadanos vía la expresión de leyes, de leyes en sentido material, de decretos de intervención, de decretos reglamentarios. Y ahí seguimos bajando y ya vamos en las circulares y las órdenes administrativas de las circulares y esto se está convirtiendo en algo de no acabar. Yo con cierta sorna le digo a nuestra gerente editorial que es un subsidio que el Estado le tiene a Legis. Esa racionalización de las fuentes normativas que debe ser un acápice de esta política debería tener varias expresiones. En primer lugar, hay que avanzar en un programa de compilación y simplificación no solamente de lo que ya se ha hecho de los decretos reglamentarios, sino también de las leyes. Este programa le fue adjudicado al Ministerio de Justicia y esperemos que se cumpla este cometido. Estábamos muy atentos a que fuese una realidad. En realidad, el Ministerio tiene ya un proyecto de ley que tiende a derogar y simplificar parte del conjunto normativo. Han identificado 18 mil leyes vigentes y se aspiraría a que con esta simplificación que tiene que tramitarse por la vía del Congreso se produzca una reducción realmente sustancial. Este es un trabajo que ha iniciado y que ha promovido en el mundo occidental primero la OCDE de los años 90 y hay países como Francia que tienen programas de codificación de la ley. Pasamos de la codificación del siglo XIX a esa descodificación del siglo XX y ahora los países de derecho continental europeo están volviendo a la teoría de la codificación y tienen comisiones especializadas de codificación como la que se ha estructurado al interior del Consejo de Estado francés y que ha permitido hacer una tarea de simplificación de las leyes muy importante. Yo creo que también sería necesario avanzar en la prohibición de la deslegalización normativa que ha ido ganando terrenos muy grandes. Desde la Constitución del 68 los reglamentos constitucionales como expresión normativa tuvieron mucha acogida, la Constitución del 91 los recogió pero hoy por hoy todavía hay expresiones de esos reglamentos constitucionales que hacen acrecentar al amparo del arbitrio regulatorio que tiene el gobernante van incrementando pues este conjunto de reglas de convivencia ciudadana afectando esa seguridad jurídica. Y en ese caso yo creo que debe establecerse una verdadera limitación constitucional a todas esas expresiones de deslegalización que existen entre nosotros. Debería prohibirse la expedición de tanto reglamento y orden administrativa que francamente es un motivo de confusión y de confrontación en la jerarquía de las fuentes del derecho porque los ciudadanos lo que vemos a diario es que para ilustrarnos sobre el contenido de las leyes y de los decretos nos sacan las circulares y las órdenes administrativas justamente es para confrontarlas y en ocasiones suplantarlas y nos toca hacer un ejercicio de control de legalidad en el contencioso administrativo que deteriora más el ambiente de seguridad jurídica. El Estado tiene que crear un portal único de sus reglas de derecho y yo creo que se avanza mucho con la expedición de estos decretos únicos y creo que parte de ese esfuerzo de racionalización de las fuentes normativas debería ser, una vez expida la ley de simplificación que debemos conocer los colombianos en el curso de este semestre y tramitarse en el Congreso en el curso de esta legislatura, debería suprimirse la derogatoria tácita y llevar a que haya un ejercicio del legislador con cuerpos técnicos a hacer expresa la derogatoria de las leyes al momento de su expedición. Esas serían algunas de las actividades en las que deberíamos empeñarnos y por supuesto la tarea de la expedición de los decretos únicos va en esa línea. ¿Cuál era el estado del arte en materia de decretos reglamentarios? En agosto del año pasado, al aproximarnos a esta materia, encontramos que los distintos ministerios y departamentos administrativos en un inventario inicial que se hizo, acusaron trabajar con un poco más de 10 mil decretos en sus distintos sectores. Entonces dijimos, a partir de este inventario que se ha hecho, vamos a hacer esta tarea de compilación en un ejercicio interno de gobierno. Tal vez este es un aspecto muy importante de destacar y es que justamente ese operador oficial que trabaja con los decretos desde las instancias ministeriales y los departamentos administrativos, es el llamado a determinar realmente cuáles son las reglas, las disposiciones reglamentarias a las que le está dando aplicación. Y por eso estos trabajos, por expresa instrucción administrativa que se impartió en la presidencia de la República, no podía contratarse con abogados externos. Tenían que ser los propios funcionarios administrativos los que hiciesen la tarea. Y eso dio lugar a identificar varios asuntos. De una parte, la anomia jurídica que se vive, que es una expresión de sociología jurídica que todos conocemos, cuando el ciudadano no puede conocer cuál es la norma a aplicar porque en medio de ese conjunto, de ese arsenal de normas, uno francamente no sabe cuál es la que tiene que aplicar en determinada situación jurídica. Se comporta de acuerdo con su propia conciencia y con sus propios valores. Esa es la expresión genuina de la anomia. Pues eso ocurría también con relación al funcionario público. Logramos determinar que los propios directores jurídicos de los ministerios, en muchos casos, ni siquiera sabían cuáles eran los decretos vigentes. Esa fue la primer gran conclusión que advertimos. Y las tareas que se llevaron a cabo al interior de cada uno de los sectores, demostró, primero, que había un desprecio sobre el trabajo de simplificación regulatoria, de compilación normativa. Había un desconocimiento total del, pues no quiero ser tan duro, pero sí había un desconocimiento importante del sistema regulatorio de cada uno de los sectores. Y eso no solamente llevaba a que avanzáramos mucho más en la simplificación y la compilación, sino quebráramos uno de los factores de privilegio social. Y si ustedes quieren, de alguna manera, de alteración de los valores y de la integridad del sector público en Colombia. Y es que una de las expresiones del rent-seeking, como llaman los americanos, de la apropiación de rentas por parte de los particulares, se logra es a partir del privilegio del conocimiento de la norma. Eso no puede ser en una sociedad. Eso no puede existir en una sociedad. El que puede tener el privilegio de hacer valer sus derechos sobre la base de que él sí conoce cuál es la regulación, da lugar a una sociedad, por supuesto que genera unas inequidades desde el punto de vista de lo fundamental que la sociedad no puede soportar. El acceso al conocimiento de la norma simple, profano, tiene que ser un objetivo de un Estado social de derecho. Y por esa razón empezamos este trabajo. Entonces, lo primero que hicimos fue que con el decreto 1649, que fue el que creó ese bicho del Ministerio de la Presidencia o del Ministro de la Presidencia, tenía por objeto, nos apropiamos, antes de aceptar el cargo, que quedara en el decreto que una de las funciones era compilar y simplificar las normas reglamentarias. Y así quedó en el enunciado desde el decreto 1649 del 3 de septiembre del año 2014. Y llamamos, entonces, a todos los directores de los sectores de gobierno para empezar la tarea. Teníamos la ambición de que ese esfuerzo se hiciera en los cinco últimos meses del 2014, de tal manera que se expidiera el decreto para empezar el primero de enero. Esa tenía que ser la fiesta de la democracia, por fin recopilada toda la reglamentación. No, el trabajo tuvo que ser mucho más complejo. En el camino quedaron varias cabezas de jefes de ministerios y departamentos administrativos que lograron comprobar que ni siquiera conocían el conjunto de reglas que tenían que aplicar frente a los ciudadanos. Hicieron crisis al interior de los ministerios. Pero lo primero que debió hacerse fue generar un proceso de credibilidad al interior del propio gobierno. Cuando el tema se llevó al Consejo de Ministros a la altura del mes de septiembre o de octubre, el escepticismo era absoluto. Compilar todos los decretos vigentes en Colombia es una tarea titánica que no se podrá hacer jamás. Bueno, contamos la experiencia que ya se había hecho antes con el Estatuto Tributario y con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero que se hizo, que promovimos en el año 91, porque para ese entonces, yo recuerdo, el acceso a la legislación financiera en Colombia era monopolio de unos pocos. Y entonces tenía que ser un objetivo de política sectorial en esas permitir el acceso al conocimiento de la ley financiera. Recuerdo que en este mismo salón, en el año 91, cuando explicábamos el alcance de esas regulaciones, nos hicimos acompañar por el entonces gerente del Banco de la República y el gerente del Banco de la República, el doctor Pacho Ortega, el famoso Pacho Ortega, nuestro gran banquero central, fue uno de los principales escépticos de ese proceso de compilación. Nosotros no tenemos las convicciones de que somos capaces de avanzar en el proceso de racionalización normativa, hay que quebrar esas barreras culturales que tenemos. ¡No! Y sobre todo, como somos, hay una aprehensión al riesgo, ¿quién sabe en qué lío jurídico nos vamos a meter? No puede haber ninguno mayor que los ciudadanos no conozcan las normas. Ese sí es el gran lío jurídico, que se nos quedó una normita por ahí atravesada y que no se compiló. Ese es parte del riesgo que una sociedad tiene que correr para que se conozcan sus fuentes de derecho. Y una vez hubo esa definición política con cierta abulia, diría yo, bueno, jálenle a ver si son capaces. Nos dieron la vía libre en el Consejo de Ministros, arrancamos todos los equipos, al finalizar el mes de diciembre ya habíamos hecho el inventario, pero había sido imposible todavía hacer toda la compilación desde el punto de vista de la normatividad vigente y definimos un marco de trabajo porque, como les digo, encontramos más de 10 mil decretos vigentes y en consecuencia se optó por compilar solamente los decretos de facultades reglamentarias del Ejecutivo del numeral 11 del artículo 189. Entonces, empiezo por decir que el scope, el marco de este proceso de reglamentación, se circunscribe a los decretos reglamentarios de la ley del numeral 11 del artículo 189. Ergo, hay otros decretos como aquellos que tienen que ver con la intervención del Estado en ciertos sectores como lo establece el artículo 150 en el subnumeral 24 en materia de comercio exterior, en materia de cambios internacionales, en materia de régimen financiero, bancario, asegurador, bursátil, en materia de la regulación de la educación que también se dicta a través de decretos todos esos regímenes a partir de leyes marcos que ha expedido el Congreso de la República, la compilación no alcanza ese tipo de regulaciones. De tal manera que esos decretos que tienen una naturaleza de intervención, casi todos ellos en materia económica mantienen su vigencia y de ellos los únicos que están compilados son los del sector financiero en el famoso decretón que es el decreto 2555 del año 2000. Y el compromiso de esos sectores es también compilar esos decretos de intervención con base en las leyes marco. ¿Qué compila? ¿Cuál es el marco final? ¿Y cómo fue el alcance de la compilación? Y es tal vez lo que les puedo transmitir lo más importante. Primero, es una mera tarea, es el trabajo de mera recopilación de las disposiciones. Las normas no contienen ninguna modificación con relación a sus leyes fuentes. Por supuesto que a partir del trabajo que se hizo, los distintos sectores administrativos identificaron una cantidad de normas inocuas, inconvenientes, desuetas, que deberían ser objeto de modificación, pero convenimos que el trabajo debería dar lugar por ahora a recopilarlas y en un segundo plano empezar a identificarlas para expedir una reforma de ese decreto único. ¿Por qué se hizo? En primer lugar, para evitar el problema de las consultas previas en muchos sectores. Si se hubiesen modificado esas normas, hubiese sido necesario hacer las consultas previas y eso sí hubiese afectado toda la tarea compilatoria que nos habíamos propuesto. Si traen unas modificaciones, ¿cuáles? La simple actualización de la realidad institucional y de la normativa vigente. Es decir, muchos decretos hablaban de acuerdo con las normas o de acuerdo con la competencia de la dirección tal del Ministerio de Fomento. Ya ninguno de los señores y las señoras que están en esta sala se acordarán que es el Ministerio de Fomento. Entonces, hay que actualizar. Es el Ministerio de Comercio Exterior, etcétera. Entonces, se actualiza a la nomenclatura institucional vigente los decretos. Y segundo, cuando son decretos reglamentarios de ciertas normas que han sido derogadas pero que mantienen su vigencia porque hay continuidad en la nomenclatura de la ley, pues cuando dice para los efectos de la ley tal, entonces simplemente se actualiza esa ley y dice para los efectos de la ley tal, que es la ley vigente. Esos son los únicos dos cambios desde la integridad material de las normas que se modifican a través de los decretos únicos. Como es un trabajo de forma meramente compilatorio, se hace expreso en el propio contenido de los decretos únicos que la derogatoria de las normas anteriores no comporta el decaimiento de los actos administrativos que se hayan expedido con base en esos decretos porque la integridad material de la norma se conserva bajo un nuevo decreto pero es la misma norma que se ha traído simplemente por fines de recopilación entonces se dice que el hecho de que se pida un nuevo orden simplemente compilatorio no comporta no significa el decaimiento de las circulares y de los reglamentos técnicos que se han expedido por parte de las distintas autoridades otro elemento que era bien interesante de resolver es el tema de los considerandos porque los considerandos explican el alcance del contenido de la norma reglamentaria y en ese sentido para preservar la importancia y si ustedes me permiten la expresión incorporar los considerandos que explican las distintas disposiciones reglamentarias técnicamente si ustedes ven los decretos únicos en cada artículo se pone la norma fuente esto es de una importancia vital para nosotros como operadores jurídicos y para los ciudadanos porque hoy en el artículo 214816 del decreto único del sector de hacienda es importante saber que la fuente de ese artículo es el decreto tal del año tal cuyos considerandos se pueden advertir es en la lectura de la norma fuente por eso cada artículo tiene la norma fuente que fue compilada esa es la utilidad y tiene como utilidad también que ustedes pueden entonces identificar si la norma fuente ha sido objeto de análisis jurisprudencial con lo cual el análisis jurisprudencial que se haya hecho con relación a esa norma fuente podrá traerse en el análisis interpretativo de hermenéutica que deba hacerse sobre las normas reglamentarias son pequeños tips si ustedes me permiten como para que ustedes puedan utilizar mucho más y de manera más eficaz las normas compiladas se advierte que la circunstancia de que se expida un solo orden normativo no significa que se quiebre los efectos ultractivos de las normas reglamentarias derogadas de acuerdo con la ley 153 y con apego a la norma constitucional es posible que muchas de esas normas reglamentarias hayan sido derogadas antes de la compilación pero tengan un efecto ultractivo por ejemplo porque acompañaron en el nacimiento de una relación jurídica un contrato y por esa sola circunstancia nadie podría pretender decir que no se aplica el artículo 38 de la ley 153 porque no se compiló una norma derogada aunque ella justamente tiene efectos en esas relaciones jurídicas determinadas porque acompañaron al acto jurídico al negocio jurídico al momento de su celebración otro elemento que se tuvo muy en cuenta y para evitar complejidades disciplinarias por supuesto no repetir en la compilación normas anuladas o suspendidas y para ese efecto nos tomamos el trabajo de pedir una certificación del consejo de estado y a ellos y si hay aquí compañeros de profesión que forman parte de la jurisdicción nuestra gratitud infinita porque ellos tuvieron que trabajar tanto como nosotros para poder identificar el conjunto de normas anuladas y suspendidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo en materia de normas reglamentarias por cierto por cierto que sería muy útil que ese trabajo que hizo el consejo de estado también fuera de dominio público invito a legis a que tenga acceso a esa información y nos la provea de manera comunitaria para que podamos saber porque es la primera compilación que se hace de las distintas normas anuladas o suspendidas por el contencioso administrativo entonces es un referente en la aplicación del derecho muy interesante ¿cómo es la estructura de cada decreto? optamos por darle una titulación uniforme que empieza por títulos sigue empieza por libros sigue por partes título capítulo sección y esta estructura es la que va a informar la numeración de los decretos yo sé que esa numeración para quienes nos hemos formado en la numeración sucesiva y continua de las leyes y los decretos es una cosa oprobiosa 1 4 18 36 3 pero es la única manera probada para mantener vigente una compilación porque si uno introduce un nuevo capítulo a un decreto de compilación a una norma compilatoria entonces empieza con esas expresiones que hemos encontrado por ejemplo en el código penal o en el estatuto tributario artículo 18 a 18 b 18 1 2 que nos ha generado muchas complicaciones entonces aquí cada artículo los primeros dígitos corresponden para que ustedes lo entiendan al libro en el sector del ministerio de hacienda las normas relacionadas por ejemplo con el comercio exterior que están en el libro 4 los expertos en comercio exterior saben que todas las normas con las que trabajan empiezan por el artículo 4 4 que significa que es el número del libro el dígito siguiente a que corresponde corresponde a la parte del libro que versa sobre la materia entonces 4 1 quiere decir que está ese artículo es del libro cuarto de la parte 1 3 del título tercero de ese libro de esa parte 8 del capítulo 8 de ese libro de esa parte de ese título de tal manera que la numeración sucesiva y continua es solamente en los capítulos ese es un tip que yo les ruego acoger cuando se hizo la compilación del sistema financiero con el decreto 1730 del 91 lo hicimos con la numeración sucesiva lo hicimos con esta numeración y en este mismo salón hubo una azonada cuando presentamos ese decreto el decreto ley 1730 del 91 pero como y ahora como vamos a citar los artículos y nosotros bueno y nos tocó derogarlo porque realmente la cultura que traíamos hacía imposible eso en el decreto ley 663 del 93 que se lo hay vigente el estatuto orgánico y ahí se hizo con numeración sucesiva y continua resultado de eso malogramos la compilación porque hoy el decreto 663 no tiene toda la reglamentación en materia bancaria financiera y de seguros entonces dijimos esta vez pues no vamos a volver a repetir esta tragedia y para asegurarnos que estos órganos compilatorios estos esquemas compilatorios se mantengan en el tiempo pues hemos definido este esquema y está vigente una de las mayores debates fue y a partir de cuando entra en vigencia esta disposición no seis meses después despedido porque quien sabe que cantidad de normas no logramos compilar y esto se va a armar el caos jurídico yo les decía mire cuando expedimos el decreto 2150 del 95 que es el famoso estatuto antitrámites de esa época doctor Carlos Medellín era la conciencia jurídica del régimen y recordar el consejo de ministros cuando dijimos por ejemplo que las licencias de conducción no tuvieran vencimiento porque esa era una de las mayores fuentes de corrupción que tenía la sociedad colombiana recordar a Carlos que en ese consejo de ministros pregunté bueno porque todo el mundo no esto va a ser terrible los accidentes de tránsito y dije no si la sociedad se autorregula en esa materia aquí maneja el que quiere no el que el estado le da la licencia pregunto de todos los aquí presentes y lo digo dado que han prescrito ya todas las conductas de aquella época ¿quiénes tienen licencia de conducción? todos levantaron la mano en ese consejo de ministros y luego les pregunté ¿y quiénes fueron personalmente a sacar el examen médico y el examen de conocimientos de conducción? dos levantaron la mano porque ustedes saben cómo se tramitan esas cosas en nuestro país lamentablemente perdimos todo eso doctor Carlos volvieron a rehabilitar eso la cosa de los gases toda esa cosa toda esa parafernalia de los procedimientos nos las volvieron a aplicar por la vía trasera bueno aquí lo que dijimos es no cuando empiezan a regir a partir del día de la publicación porque hay que asumir el riesgo jurídico en beneficio de la seguridad jurídica no ha pasado nada si por ahí uno oye que faltó un decreto o que se compilaron unas normas de sueta si esa es la segunda fase el resultado de esto es muy interesante porque se estudiaron más de 10 mil decretos y se compilaron mil cuatrocientos dieciséis decretos al final en siete mil siete páginas la reglamentación es una cosa así de siete mil páginas ese es un pesado fardo que cargamos los ciudadanos en nuestra espalda para relacionarnos con los demás el compromiso es que antes de terminar este año espero que se haga estoy seguro se haga una simplificación ya de todos esos decretos únicos dado que tenemos el estado del arte esta es la compilación que hay derogatorias y este es el componente ese sí es el jurídico el más importante a nosotros siempre en la universidad nos han enseñado que hay dos clases de derogatoria la derogatoria expresa y la derogatoria tácita yo tuve el privilegio de ser alumno del maestro Gavino Pinzón y él me enseñó que eso era falso que hay tres sistemas de derogatoria de las normas la expresa la tácita y la sistemática o integral de que trata el artículo tercero de la ley ciento cincuenta y tres del ochenta y siete que dice el artículo tercero estímase insubsistente una norma cuando haya sido expedida otra que regule íntegramente la misma materia entonces la complejidad de la discusión que hay es cuando una norma regula íntegramente una materia los comercialistas tenemos una dificultad por ahí circula todavía en los tribunales hay unas leyes de los años treinta que regulan la prenda agraria la prenda minera y la prenda industrial que son la expresión prístina de la prenda sin tenencia como garantía el código de comercio del año setenta y uno decreto cuatrocientos diez reguló la prenda sin tenencia como un género y hay quienes dicen ah pero eso no reguló la prenda minera eso tiene un régimen especial el profesor Gavino Pinzón le metió a ese código de comercio una expresión que es bellísima que la hemos utilizado los comercialistas y que hoy es de dominio de todas las disciplinas del derecho el código de comercio en el artículo dos mil treinta y tres dice este código regula íntegramente las materias contempladas en él ¿para qué lo hace? para que se aplique el artículo tercero de la ley ciento cincuenta y tres entonces no queda al arbitrio del intérprete decir si el régimen de la prenda sin tenencia es la regulación íntegra no son sino cuatro artículos ya en la prenda sin tenencia propiamente o siete frente a unos mamotretos de leyes de los años treinta ah no es que no la reguló íntegramente no es que son siete artículos sí pero el legislador dijo que eso es todo es íntegro luego quedaron derogadas todas las normas anteriores entonces todos los decretos y eso sí permítanme lo escribí de mi propia pluma todos los decretos dicen este decreto regula íntegramente las materias contempladas en él por consiguiente de conformidad con el artículo tercero de la ley ciento cincuenta y tres de la ochenta y siete quedan derogadas todas las disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas a este sector entonces por favor esa es la gran herramienta que tenemos los ciudadanos y los abogados el día que nos saquen un decreto pero es que este no está compilado no señor este decreto reguló íntegramente las materias del sector luego toda norma anterior ese es el gran activo con que tiene que contamos hoy los colombianos toda norma anterior que no nos sorprendan pero tengo un decreto del año 1888 está derogada porque estos decretos regulan íntegramente por favor traigan el concepto de la derogatoria sistemática o integral de la ley ciento cincuenta y tres del ochenta y siete y entonces es un privilegio saber que hoy no manejamos sino veintiún decretos ahí hubo hubo un conjunto de materias que no pudieron ser compiladas porque era de tal tamaño de tal envergadura el trabajo pero quedan compiladas antes de terminar este año por los trabajos los equipos que quedaron funcionando materia tributaria vamos a tener el decreto reglamentario único en materia de impuestos eso es un beneficio enorme para todos en materia de salud como acaba de salir la ley estatutaria muchas de esas normas reglamentarias estaban derogadas entonces era muy complejo regular eso ya está terminando ese trabajo el ministerio de salud va a ser muy importante y en materia de pensiones ustedes no se imaginan lo que es eso poner a trabajar a Hacienda con el ministerio del trabajo eso era una batalla campal entre ellos diciendo no es que eso no está vigente pues si está vigente porque no sé que no entonces vamos a hacer un solo trabajo ahora hay un equipo interdisciplinario de Hacienda y del ministerio del trabajo y antes de terminar este año entonces tendremos estos tres estatutos reglamentarios que van a formar parte de decretos únicos de naturaleza especial ¿qué temas no se reglamentaron? voy a entregarle a la doctora Marta Penén las materias que no quedaron reglamentadas porque expresamente se dicen en cada en cada decreto para que ojalá no la publiquen en ámbito jurídico y pueda ser la podamos recortar y la tengamos como material de trabajo son muy pocas pero nos puede dar una identificación hacia adelante que sigue que este trabajo no se va a perder el gobierno acaba de despedir el decreto 1609 del 10 de agosto del 2015 en donde se define cómo se ejerce la facultad reglamentaria por parte del gobierno y se dice sólo se tramitan decretos que modifiquen los decretos únicos con lo cual cualquier reforma o derogatoria del decreto único debe quedar inmediatamente incorporada al decreto ya no vamos a tener el decreto 1818 del 2015 también es no porque ese decreto se va a incorporar inmediatamente al decreto único es decir vamos a mantener los 21 decretos únicos si la suerte nos acompaña si la suerte nos acompaña y la institucionalidad del país ve la riqueza y la importancia de estos esfuerzos de políticas públicas vamos a tener decretos únicos para siempre muchas gracias aplausos aplausos gracias